¡Suscríbete al canal! Parece que el sistema es efectivamente complicado y bastante incómodo para regular el acceso con la zona de la extensión, en comparación con una llave común y corriente, por ejemplo. Pero encaja. Vale, perfecto. Y último. El fragmento encaja. ¡Eh! ¡Está funcionando! No es que me sorprenda ni nada. Vale, vale, vale. ¿Ahí está el king? ¿O no? Mira, contempla las grandes obras de mi gloriosa familia. ¡Por fin! ¡Allá voy! ¡Rápido, bros! ¡Captura con tu astinos antes de que se vuelva a escapar! Vale, antes de nada, chicos, vamos a curar. Si me dejan, claramente. Y vamos... vamos a darle. ¡Guau! ¡Increíble! Vale, la añita. A esta nos la comemos con patatas. ¿Encontraremos a Constantino? Creo que sí. Ráfagabeta. Y a su homie. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, 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 vale. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Y esto! ¡Cómo mola, ¿no? Un jardín, ¿no? Una especie de jardín. ¡Guau! ¡Una torre! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto en este edificio? Es de locos, ¿eh? No os digo que no. Es de locos esto, ¿eh? ¡Qué inframísimos es eso! ¡Ostras! ¡Es verdad! El... el megatentén este de las narices que nos dijeron al principio. Ya no me acordaba, pero todavía no lo hemos visto. ¡Ostras! Escena épica. ¿Qué narices? ¡Uh! ¡Uuuh! El aserviente está. ¡Ostras! ¡Madre mía! Escena todo épica. No, de verdad. Escena épica, ¿eh? Contempla el megacizare. No es más que un anticipo de lo que podríamos ser ya a estas alturas. Si esos hiprótricas de los maestros del dojo no hubieran estado saboteando nuestro progreso desde la revolución digital. Y tú, igual que el megacire, eres la criatura de mi propia creación, bros. Solo que menos agradecido y más fastidioso. No serías nada de... no sé por mis ayadañas. Si no te hubieran rescatado de esa miserable aldea diminuta. Tan solo que serías un granjero más. Como el resto de esos patéticos zadañe... Es hora de envenenar ese error. ¡Zavian! ¡Sapiat! ¡Ostras! Vale. A ver, no va mal la cosa. No va mal la idea, ¿vale? ¿Qué nivel? ¡Ostras! ¿Eh? Vale, no estará al nivel 100. Eso es una ventaja. ¡Zavian! A tomar por saco. Voy a meterle el Rafa a Gaveta, ¿vale? Podría quitar a Kino. Pero... creo que no. Aranos. ¡Uh! ¡Qué poco me gusta ese! No fastidies. Va a ser plan competitivo total. Este combate. Va a ser plan competitivo total. Vale. Bueno. Bueno. Tengo miedo. Vale. Eh... Tú... Tú, 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 tú. Eh... ¿Kazuma? Tengo que hacer doble cambio, eh. Eh... Y Tortinator. Vamos a ver, chicos. Vamos, 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 vamos a ver. ¡Guau, guau, guau! Let's go, let's go, let's go. Aranos. Vale. Hace doble cambio. Perfecto. ¡Oh, interesante! A ver lo que hace. Vale, perfecto, Tortinator. Bueno, perfecto no. ¿Se va a romper? No lo sé. Vamos a por Zabian. Vale, perfecto. Bueno, a ver, perfecto. No sé si va a cambiar al otro, pero... Por ahora, perfecto. Vale, 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 vale. Es que tiene casi el mismo... Oh, no, 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 no. Ah, vale. Aguanté bien. Aguanté bien. Vale, perfecto. Vale, ¿no está mal? ¡Vale, vamos! ¡Pum! A su casa. Vale, 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 vale. Lo estoy jugando bien. Bueno, no lo estoy jugando del todo mal. Mejor dicho. Vale. Da miedo. Yo creo que va a acabar derribado sí o sí, ¿eh? Vamos a meter un tornado. A este. Y vamos a cambiar a este. Porque de un solo ataque de fuego me... Me... Me deletea, ¿eh? Eh... Platinus... Platinus. Platinus, Platinus. Vamos con Platinus. Vamos allá. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla. Vamos, vamos, vamos que nos vamos. Let's go, let's go, let's go. Tornadito. Vale, perfecto. Golpeamos a... Volcranet. Bueno. No es lo mejor, pero tampoco lo peor. Princhera de piedra. ¿Qué narices? ¡Guau! Gazuma, lo siento. Ostras, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que evade? Vale, Gazuma... Sí, ha evadido. Lluvia de lodo. Vale, no pasa nada. A ver cómo hago esto. Zabia. No creo que sea el mejor, pero tampoco es el peor. Madre mía, se va a caer. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. El ataque de agua a este. Vale. Bueno, a ver, vale y no vale. A ver lo que saca. Reinet. ¿Qué es eso? Vale. Perfecto. No está mal la idea, eh. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Guau! Y eso... ¡Aguanta! ¡Vale! Grande, 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 grande. Lo aguantó bien. Lo que pasa es que aumenta otra vez, tío. Maldito bicho. Eh... ¡Ah, no! No, no, no ha aumentado. Vale. Eh... Vale. Turboataque, por si acaso. Y un tirote acuático. ¡Vamos! ¡Vale, lo cambia! ¡Akranos! ¡Ostras! ¡Perfecto! Creo que me ha salido la jugada perfecta. Tirote acuático al Akranos. Vale. ¡Aguántalo! ¡Zabian, Zabian, Zabian! ¡No! ¡Los dos! ¡En serio! ¡Guau! Eso no había caído yo. ¡Maldita sea! ¡Han caído los dos! Eh... ¡Vale, Bulcranen! Eh... ¡Hay que revivir! No sé cuánto revivir tengo, eh. ¡Se va a caer esto! Eh... Vale. Bueno, ataca a los dos. Y tú... Vale. ¿Cambia? Sí. Vale. Sapiat. No fastidies, tío. Por dos. Malditos sapias de las narices. Vale. Bueno. Eh... Tengo que revivir sí o sí, eh. Eh... Tengo poquito. ¡Ostras! Eh... Tengo que revivir. Revivir total. Tengo nueve. Así que... Vamos con ello. Eh... Platinus. Creo que es el indicado. Uno de los indicados. Vale. Si aguanta Kino... Revivo a otro. Y a Kranos... Nos lo vamos a comer con patatas, eh. Vale. Perfecto. Bueno, no. No tan perfecto que no... Vale. Broccoli. ¿Qué es eso? Sube la velocidad del bicho. ¿En serio? ¿En serio? Buah. Vale. F por mí. No lo he jugado francamente mal. Vale. Eh... Vamos a hacer otra cosa ahora. Porque me gusta. Vamos a tirarnos a este. Y... Con este revivimos. O... Deberíamos cambiar. No lo sé. Pero bueno. Da igual. Vamos a revivir. Otro revivir total. Hay que utilizarlos. Si no, no ganas este combate. Así os lo digo. Eh... Voy con... Con Tortinator. Si, si. Tortinator. Es el adecuado. Ay. Que F. Bulcrane. Bueno. No está mala. Vale. Hace doble cambio. Uh. Yeah. Vale, 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 vale. No está mal. No está mal. No está mal tirada la jugada, eh. Eh... No está mal tirada la jugada. Rafa Gaveta... Vale. No la hemos quitado mucho. Pero tampoco la hemos quitado poco. Eh... Voy a revivir más, eh. Claramente. Tengo que revivir. Bueno, esperar un momento, chicos. Eh... Tengo que hacer una cosita antes. Porque si me la juego mal, puedo perder el combate, eh. Si me la juego mal, pierdo el combate. No os digo nada y os digo todo. Eh... Platinus. Aquí, vale. Eh... Y a este voy a revivir. Tengo que revivir a alguien, ¿vale? Porque, a ver, el tío me va a lanzar un ataque de fuego. Que me la voy a desear y me la voy a ver. Vale. No os digo que no. Así que... Bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Es lo que somos, chicos. Hay que detener a Contrastinos, sea como sea. Vale. Hace un cambio. Vale. Sapien. Uh. Aquí puede que me la haga jugar yo mal. Pero bueno. Tampoco ni tan mal. Vale. F. Por esa parte, eh. Vale. Eh... Tiroteo acuático. ¿Y tú? Cambiemos. Eh... Tortinator. Claramente. Vamos, vamos, vamos con cuidado. Paciencia, chicos. Paciencia, paciencia, paciencia. Madresita mía. ¡Uf! Vale, perfecto. Perfecto. Da igual, congelación. Pues bueno, congelación. Por dos, vale. Bueno, no está mal. Tirada. Eh... ¿Nos vamos a caer? No lo sé. Pero sí que le voy a hacer un... Una trastada. Vale. Y ya de paso... A ver si tengo un... Recuperación total. No sé si habrá otro combate. Pero... No. Lo que sí que tengo es... Vale. Básamos más, más. Vamos a ver si aguanta Tortinator. A ver si lo aguanta. Vale, perfecto. Es lo que quería. Bueno, no es lo que quería. Pero... Pero bueno. Eh... Da igual. Bálsamo a tope. Pensaba que al quien iba a cambiar era al otro. Pero bueno. Eh... No pasa nada. Vale, 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 vale. Perfecto. Eh... Se viene algo malo, eh. Se viene algo malo. Me quiero quitar a Alacranos, ¿vale? Primero del medio. Y para quitarme a Alacranos, tengo que quitarme a este. Me va a hacer un ataque de tipo fuego. O nada. Bulcrane. Tiene que ser Bulcrane. Chicos. Es jugada muy estratégica, chicos. Muy nivel competitivo esto, este combate. Hay que ganarle sea como sea. Vale. Perfecto. Alacranos fuera. Let's go. Uno fuera. El otro va a atacar un ataque o de tipo roca o de meteorito. Vale. Perfecto. Bulcrane. Vale. Perfecto. No me hace nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Sapiat. Vale, 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 vale. F. Chicos, tío. Maldita sea con el maldito Sapiat, eh. Voy a por él. No sé si lo cambiará o no. Pero voy a por él. Y a este no le dejo aquí ni harto de... Ni harto. Eh... Kinu. Vamos con Kinu. Vale. Cuidado, paciencia, chicos. Un combate difícil. Vale, hace un cambio. Perfecto. Ostras, qué guay. Eh... Viene bien. Me viene hasta bien y todo. No os digo que no, eh. Vamos a ver si me sale la jugada, eh. ¡Vamos! Let's go. Vamos. Le envenenamos. Masajes de agarrador. No debería quitarme mucho. Vale, perfecto. Vale. Eh... Tengo que cambiar a este. Sacar a Vulcane. Y este rezar porque del rafagaveta. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos. Madre mía. Uff. Reinef. ¿Qué es? Ah, vale. Perfecto. Me cargo a este bicho. Vale, 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 vale. Si aguanta Kinu lo que lance el bicho, aquel de planta, es de locos. De locos, de locos. Eh... Trampa resina. Eso es malo ese. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Él se lleva a uno. Yo me llevo a otro. Uno por uno. Vale, 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 vale. Perfecto. ¡Ahí va! ¿Cómo que he perdido? 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 Gracias por ver el video.